web y juega hoy 26 de agosto del año 2015 la mejor forma que tenemos los colombianos de vengarnos de este acto de gran atrocidad cometido por la guardia venezolana en estos días contra ciudadanos colombianos en la frontera con venezuela es en su propio juego del contrabando del combustible de la gasolina que viene de venezuela a colombia en este momento las colas en cúcuta son enormes en cada una de las 17 estaciones de gasolina que hay localizadas en toda la ciudad y un fenómeno muy claro es que lo que antes fue el negocio de los pimpineros que dejaba que las estaciones de gasolina se se fueran casi que a la quiebra estaciones de gasolina sin clientes toda la gente comprándole a los pimpineros ahora se ve el caso opuesto ahora en estos lugares donde se acumulaban estos personajes a vender estas pimpinas de 6 galones a 18 mil pesos la pimpina hoy en día a muchos les toca venderla a casi 60 mil pesos la pimpina y esto es excelente porque la gente en la frontera con venezuela los colombianos en cúcuta prefieren hacer la cola para comprar un galón de gasolina subsidiado por colombia a más o menos cinco mil doscientos pesos el galón el asunto es que el subsidio que el gobierno de colombia hace con este sector de nuestro país en vez de comprar estas pimpinas a 60 mil ahora que saldría el galón a 10 mil pesos los colombianos están prefiriendo ahora en cúcuta comprarlo a 5 mil doscientos pesos el asunto es que el subsidio que el gobierno de colombia hace con este sector de nuestro país norte de santander es de 4.2 millones de galones y como van las cifras ya cúcuta se ha gastado casi que el 70 por ciento de este cupo a pesar de que esta mañana nuestro ministro de minas dice que va a mandar más gasolina no hay seguridad al respecto sin embargo aún a precio oficial de colombia de ocho mil doscientos pesos es preferible que los colombianos en cúcuta paguen los ocho mil doscientos pesos y no paguen los diez mil pesos a estos pimpineros que se confabulan con esta gente de la guardia nacional que tanto atropellado a los ciudadanos de nuestro país en este momento la mejor opera el mejor operativo militar que podemos hacer los colombianos contra la guardia nacional venezolana es no comprar esta gasolina que viene de venezuela porque imagínense ustedes la gasolina en venezuela vale punto cero dos dólares el galón y si ustedes multiplican por tres mil pesos el dólar y hace la conversión cada galón tiene costando 242 pesos y una pimpina viene a costar mil 500 pesos para que la vendan como la vendían antes a 18 mil pesos la pimpina y ahora la quieren vender a 60 mil estos pimpineros abusivos confabulados con la guardia nacional no les vamos a dar gavela y en este momento los cucuteños deben seguir haciendo la cola deben seguir haciendo la cola como medida de rechazo como medida de estar en contra vehementemente con la posición del presidente maduro contra estos pobladores colombianos que han sido trabajados en estos días en este momento es preferible hacer la cola y si el gobierno del presidente santos quiere seguir subsidiando esta gasolina mucho mejor que sigan mandando más gasolina para cúcuta mientras dure este problema limítrofe para que nosotros los colombianos no tengamos que ir a las calles de caracas a luchar por los derechos de nuestros conciudadanos mejor no compremos a estos pimpineros gasolina venezolana hasta tanto no garanticen el buen trato y el respeto a la humanidad de nuestros conciudadanos pueden que está poca mienta para políticos moda publicidad estoy en la ciudad de medellín colombia aquí celular whatsapp 3 14 6 25 99 04 ni un galón de gasolina vamos a comprar a venezuela ni un galón a los pimpineros pura gasolina colombiana subsidiada por el gobierno del presidente santos 3 14 6 25 99 04 tengo una feliz noche